Hola, ¿qué pasa con el hermanos de Dios? ¿Y de dónde sacas tu tanta locura? ¿Quién te hizo ver a lo que pienso yo? ¿Qué pasa con el hermanos de Dios? ¿Y de dónde sacas tu tanta locura? ¿Y a ti el siguiente te ofrezca? ¿Y de dónde sacas tu tanta locura? ¿Qué pasa con el hermanos de Dios? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!